Hola, bienvenidos a Radio Capital Sí, hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con la señora Yuli, de Vía El Salvador Hola Yuli, ¿cómo estás? Sí, como siempre escuchando el programa con todos mis hijos Se emocionan todavía las vecinas Ah, sí, ¿qué? ¿Tú estás escuchando ahí en tu casa con tus hijos? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Están mis hijos, mis tres hijos, una vecina y el día ayer estuvimos como diez Ah, sí, ¿y se reúnen a escuchar el programa? Sí, sí, sábados al menos Ah, muy bien, muy bien, Yuli Así es Gracias ¿Sabe qué? Yo tengo una historia que contar de mi papá Se pasó en el Cusco Él siempre salía a tomar sus agüitas a la calle Y dice que una noche allá en el Cusco hay una calle de Siete Culebras Claro, sí la conozco Dice que mi papá estaba parado en ese sitio como a las doce de la noche Ya después de haber tomado su agüita, era tarde, dice, once para las doce de la noche Estaba esperando su carro Y de pronto una señorita se ha parado, dice, a su costado Estaba parada ahí también y ahí él, pues, voltea a verla bonita, todo Entonces, este, dice que mi papá se acerca y le dice Este, le dice, ¿sabe qué, este, señorita? ¿A quién está esperando esta hora? ¿Qué hace por acá? Le dice Entonces le dice, ah, es que estoy esperando el carro, pues, ¿y dónde vive? ¿Por qué está solita? Yo vivo hacia arriba, dice que le enseña un... hacia arriba señala nomás Y automáticamente la calle cambia de color todito O sea, pasa a ser como una avenida de puras luces Ya Entonces, este, mira mi papá y le dice, señorita, yo le acompaño Y le dice, ay, pues, gracias, dice, como la chica estaba así con Polito Dice que le da su saco Entonces, pues, comienzan a caminar, a caminar, están conversando Y era como a cinco o seis casos podría ser, dice, en esa avenida Y de pronto, este, siguen conversando y nada, no llegaban Y no había cuando, dice, habían caminado bastante y no llegaban Entonces, este, ya tanto caminar, conversar, llegan, dice Entonces, este, le dice, un momentito, señorita, salgo, le voy a traer su saco Era un pasadizo oscuro y había luz al fondo La chica ha entrado, se ha metido al fondo Y dice que no salía, mi papá, espere, espere, nada No salía No salía Y de pronto, este, de pronto agarra y la, la chica, nada Mi papá, señorita, señorita, nada Entonces voy a entrar a ver qué ha pasado Dice, medio, mi barracho, también mi papá quería entrar Claro, claro Entonces se agarra en la pared oscuro y da el primer paso y casi se cae Ay, Dios santo, ¿qué es esto? Ahí sí cambia todo Se lo había llevado al cerro Se lo había llevado a un cerro donde crecen los guarangos Sí Ahí se los había llevado y al espinazo para que se caiga así como a un precipicio No te creo Así es Y dime, el del sitio que, que, que supuestamente la llevó, estaba en otro lugar Ya, este era, ese tiempo no había casas, ahora todo está todo con casas Yo no, yo no vivo por allá, pero Claro, claro Mi mamá lo que me cuenta es de que dice que ese sitio antes era bien despejado Y de la calle Siete Culebra estaba como para un cerro para ir O sea, caminabas, caminabas, casas así lejanas Claro, claro Y subidas hacia arriba, pero una subida Claro, claro Pero dice que cuando la chica ha señalado Sí Se ha cambiado todo, pues Claro, se cambió todo el Todo, todo, todo el panorama Es como entrar a otra dimensión Algo así Y dice que cuando mi papá se agarró de las espinas, ha pedido a Jesús Todo se ha quedado hasta la mañana, que lo han ayudado Dice que otra gente a salir Ha salido Sus zapatos Todo dice que había estado empolvado lo que había caminado Bueno, y todo lo que le pasó por ser galante Hay que tener cuidado con las chicas que se recogen en las calles Siete Culebras Allí en el Cusco Ok, Julie, muchas gracias por tu llamada Qué interesante Pero vamos a escuchar otra llamada Aló, sí, buenas noches Aló ¿Se acordó la llamada?